Buenas noches, sí señor, buenas noches Y este tema dedicado para C4, Bernice Brava Vámonos a bailar, vámonos Último tema Último tema, sí señor Otra cumbia en peruana para la maldita Raffi para el churro, nada buena beisa ¿Ahora cuáles mando? Los de adentro, los de afuera Cartalitos, zumba para el famoso Guanchos, locos, activos En el sonido del futuro Todas las niñas de para pequeña emo Por si vengan las interesantes, pequeña guerra En el sonido del futuro Ya nos vamos, buenas noches, pequeños arcoiris Muchos llaman, holos, señores, solideros Así en el banco Anden contigo Anden con reconocidos y regionales Pequeños, sirven Rampantumitos, salditos Palos, grillitas Un pequeño soñero Coches, amor, el pita A mi sonsofía Tengo a mi soñitaria Pequeños, famosa, el peor La princesa Cuenta que desnascar a virus Acabar El primer día Que se ve hoy A los deportistas Y te metiste, ¿verdad, we? Tocan la bandita K-F Buenas noches Hola Señor Sí, señor Gracias a Dios A la virgencita Lufita Vamos dando Respecto a la virgencita Esta noche Sobre todo Lo hay que conocer La mejor organización De momentos panchos locos Esta noche Hay un saludo, dice Para la cafe de Buena Vista En la famosa El campeón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!